¡Gracias! Sé que seguir no suena lógico Pero un recuerdo tu perfume mágico En este encuentro telefónico He recordado que soy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan lejos María Jimena Pereira y Leandro Martínez